¿Qué es la Muestra Nacional de Imágenes Científicas? Múnich son las siglas de Muestra Nacional de Imágenes Científicas. La Muestra Nacional de Imágenes Científicas es una muestra que abarca varias categorías. Y es una muestra que trata de dar un espacio para que se proyecten materiales que producen tanto universidades como productores independientes, como cualquier persona que tenga una producción de ciencia, sobre todo con un contenido científico y con una validez científica. Yo creo que esta muestra justamente no solamente da a conocer las obras audiovisuales, sino que además aporta como ejes complementarios el papel de la coproducción, el papel de estudiar y analizar las nuevas narrativas y sobre todo una gran propuesta nacional de lo que ha sido y de lo que es y será el audiovisual científico. La Muestra Nacional de Imágenes Científicas, Múnich 2018, hace la invitación, la cordial invitación a todos los productores independientes o que forman parte de una institución, que tengan materiales audiovisuales con temas de ciencia, tecnología, innovación, cultura ambiental, prevención a la salud, para que se inscriban. La convocatoria se abre a partir del 18 de abril. Se abre por medio de una plataforma donde pueden checar el link tanto en el ILSE, como en la Filmoteca, como en CONACYT y en la página que nosotros tenemos en la muestra, que es muestramunich.wixsite.com, diagonal México, y también tenemos una página de Facebook que es Múnich Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Significativamente es muy importante que América Latina esté presente en el audiovisual científico. Invitamos a todos ustedes. Música Música